Correcto, adelante por favor la estación de Guatemala, una disculpa ahí, tengo un poquito de dificultades, aquí está lloviendo muy fuerte y se me dificulta a veces escucharlos por los truenos que hay. Adelante por favor la estación de Guatemala, es mi nombre Andrés, operando la XC1 Lima Mike, buenas noches adelante. Correcto, Guatemala, nada más repíteme por favor tu nombre y tu indicativo, nomás alcancé a escuchar Papa Golf 8, interrogación. Gracias por reportarte a los trabajos de la red 59, tu señal acá por Chavinda, Michoacán, México. 7-3, buen fin de semana. Gracias, gracias por la oportunidad de saludarte, buenas noches, chao, buenas noches. XC2, sí. XC2 ATR. XC2 ATR, ¿algo otra estación? Sí, 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 sí. XC2, sí, 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 sí.